Muy buenas gente, aquí estamos con otro capítulo más de... bueno, capítulo, otro... la cuarta pantalla, otra pantalla más del juego este de Steel. Y bueno, estamos en el primer nivel, como recordaréis, y estamos ahora en la cuarta pantalla, vamos a ella. Como sabréis, me lo voy a pasar con el muñequito primero, ya más adelante, si acaso, me lo pasaré con otros muñecos. Con otros personajes de estos, clones, y a ver qué es lo que pasaba aquí en esta pantalla. Que yo recuerdo, o sea, bueno, recuerdo que estoy hasta en la mitad del segundo nivel, estamos en el primer nivel. Y luego en un nivel, en el primer nivel hay tantas pantallas, hay como ocho creo, ocho pantallas, y en el segundo nivel hay otras ocho pantallas y así. Y os voy trayendo una pantalla por día o no sé cómo lo haré, pero bueno, vamos a ello. A ver, esto, este botón, hace que abra eso de ahí arriba, y si abro este botón, la caja esta de ordenador, como la llamo yo, va a caer. Pero no sé si tengo que dejar que caiga, o sea, vale, tengo que empujarla, bueno, ahí te van diciendo una especie de tutoriales. Creo que tengo que empujarla aquí, o no, 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 tengo que empujarla hacia la izquierda, para poder subir ahí arriba. A ver, vale, hasta aquí, ah, yo desde aquí, tengo que saltar aquí, aquí, y pirateo. Vale, y ahora, bien, me gusta que seas que, no lo he podido leer. Vale, y ahora, ¿qué pasa? ¡Hostia! Eso lo hace, eso lo hace cualquiera, ha dicho. A ver. Vale, tengo que ir así agachado y ya está. Ahora, aquí abajo. Vale, bueno, en el primer nivel creo que te van haciendo una especie de tutoriales, te van poniendo un clon delante para ver cómo tienes que ir haciéndolo. Pero luego me parece que ya eso se quita y se complica bastante más. Ya lo iréis viendo en más pantallas. ¡Hostia, en el tercero! Vale, mira, mira cómo lo hace el clon. Vale, me tengo que ir esperando en ese último y saltarlo. Vale, ahora. ¿Y ahora? ¿Eh, qué es eso de arriba? Era algo, eh. A lo mejor era una especie de trofeo o algo. Eh, espérate un momento. Voy a piratera primero esto. Vale, tengo que ir. Vamos a ver. Esto sube y baja. Ahí. Vale, tengo que poner la caja de ordenador ahí a la izquierda. Si no me recuerdo. Creo que aquí. No sé. O no. Aquí, pulsando esto. Para hacer esto. Vale, eh. Me pilla. Y creo que ya no lo pasamos. La pantalla de hoy. Pues sí, ya está. A ver. A ver el grado y todo eso. Bueno, ve. Tampoco es mucho. Pero bueno. Tampoco hacía tiempo que no lo jugaba. Y bueno, no me acuerdo de algunas cosas. Pero bueno, bien. Así que, esta es la pantalla de hoy. Puede que más adelante. O sea, en los siguientes niveles. Que ya os recuerdo que estamos en el primer nivel. Y en los siguientes niveles ya se va complicando la cosa. Igual tardan más los vídeos. Porque me toca pensar más. Tardo más en completarlos. Son más largos las pantallas. O sea que no os preocupéis por eso. Que no todos son muy sencillos. Y cada vez se va a ir complicando más. Hay más trampas. Las pantallas son más complicadas. Tienes que hacer mil cosas. Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre, la pantalla de hoy. Y nada más. Nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Adiós.